La diócesis de Ibarra, conforme lo faculta el Código de Derecho Canónico, cuenta hoy con una nueva división territorial, así se leyó el correspondiente decreto. Decreta, primero, revocar toda ley y costumbre anteriores al respecto de la división territorial de la diócesis de Ibarra. Igual se indicó el decreto de la nueva división territorial. Dos, establecer una nueva división territorial de la diócesis de Ibarra, articulada en zonas pastorales, cada una de ellas regentada por un vicario furáneo, a excepción de la zona pastoral incluyente de la ciudad de Ibarra, donde el clérigo elegido ostentará el título de arcipreste. De esta forma, Monseñor Walter Maggi entregó los respectivos encargos como vicarios furáneos de las nuevas zonas pastorales. Al reverendo padre Vicente Carrillo, sacerdote diosesano, vicario furáneo de la zona pastoral primera. El padre Héctor Ara, que es el nuevo vicario furáneo de la zona pastoral segunda. El padre Narciso Guerra, le corresponde la vicaría furánea de la zona pastoral cuarta. La vicaría furánea de la zona quinta, queda en manos de Monseñor Manuel Figueroa. La vicaría pastoral de la zona sexta, está a cargo del párroco de Pimampiro. Al reverendo padre Tarquino Alvarado, sacerdote diosesano, vicario furáneo de la zona pastoral sexta. Finalmente, la ciudad de Ibarra cuenta con el correspondiente, arcipreste. Al reverendo padre Gonzalo Flores, sacerdote diosesano, arcipreste de la ciudad de Ibarra. Aceptación reconocida por el obispo de la diócesis como signo visible de amor a la iglesia. Reconocemos en ello, en esta aceptación, en un gran sentido de iglesia y de amor a esta diócesis. Indicándoles todo el celo pastoral a desarrollar como vicarios furáneos de cada una de las zonas pastorales. Gracias a todos los sacerdotes que han haciendo colaborar en esta juntaría, a los de antes, a los nuevos. Germánico Huamán, Prisma Informativo.